Soy Teresa Bilsmont Y aunque nací hace más de 100 años, mi vida no fue tan distinta a la tuya. Yo también fui mujer en tiempos difíciles, pero viví intensamente cada momento de mi vida. Trataron de reprimirme, pero yo tuve más fuerza. Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron sola, yo di compañía. Cuando quisieron matarme, yo di vida. Cuando me encerraron, busqué mi libertad. Cuando me gritaron, contesté. Y cuando me amaron sin amor, yo di más amor. Fui crucificada, muerta y sepultada. Por mi familia y la sociedad. Nací 100 años antes que tú. Y sin embargo, te veo igual a mí. Soy Teresa Bilsmont. Y no soy apta para señoritos. Y no soy apta para señoritos. Gracias.